El Tolín salvó la vida de milagro, luego de que este pasado 2 de julio, un comando armado descargara más de 300 proyectiles de arma de fuego en contra de su vehículo blindado de reciente modelo, donde se refugiaron él y su hijo de 15 años, de la lluvia de metralla. Incluso repelieron la agresión. El Tolín y su hijo dispararon con pistolas calibre 9 milímetros contra los matones que llevaban armas largas y buscaban asesinarlos. En la escena quedó el cuerpo de su escolta, de nombre José Roberto Suárez Guardado, quien perdió la vida a causa de los proyectiles de arma de fuego que se incrustaron en su cráneo. Además, el hijo menor de 5 años del Tolín resultó herido por las balas. En un reportaje publicado por Z Tijuana respecto al ataque perpetrado en contra del Tolín, el medio antes referido señala que hasta el momento existen dos hipótesis. La principal señala a los hermanos Alfonso y René Arzate García, el Aquiles y la Rana, porque encabezan al grupo criminal que ejerce mayor control en esa zona de Baja California y por el poderío con que se perpetró el crimen. De acuerdo a autoridades consultadas por Z Tijuana, hubo un posible acuerdo entre los Arzate con Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito para permitirles perpetrar el crimen fallido. El operativo homicida estuvo planeado a detalle y fue masivo, según lo informado por investigadores. A la vista seis carros que se estacionaron sobre Avenida General Emiliano Zapata, que pasa frente a la Plaza Reforma donde sucedieron los hechos. Cerraron toda una cuadra, pusieron una camioneta donde topa la calle Plan de Ayala y otra a la altura de la calle Plan de San Luis, que es la misma que pasa frente a la Unidad Deportiva y la Plaza Pabellón Rosarito. Nadie entraba ni salía en el interior de esa protección. Los sicarios a bordo de otras cuatro camionetas que se pararon frente a la plaza, más de 300 tiros, dispararon en contra del pick-up de Héctor Infante y mataron al único escolta que lo acompañaba. La camioneta era blindada, así que recibió daños menores. Autoridades aseguran que por lo menos participaron unos 30 sicarios en el ataque, además sobre las calles había halcones, dijo un elemento de las Mesas de Coordinación por la Paz y Seguridad a Z Tijuana. Algo que llamó la atención de las autoridades fue que a pesar de lo prolongado de la balacera, la policía de Rosarito no hizo ningún reporte, tampoco solicitó apoyo a Tijuana o en Senada para el bloqueo de las salidas del municipio, ni existe información de que el comando homicida saliera de Rosarito. Con el antecedente de la aparente complicidad de la policía municipal durante el ataque, el hecho de que aún no se haya encontrado registro de la salida o entrada del comando a Rosarito hace presumir que la balacera fue perpetrada por un grupo local y la célula que actualmente tiene mayor control en ese municipio es la de los hermanos Arzate, uno de los grupos del cártel de Sinaloa que está enfrentado con los rusos, declaró al semanario Z a un agente consultado. Aunque no es imposible, resulta muy difícil que un grupo de atacantes así de numeroso entre a Rosarito sin ser interceptado por gente o policías al servicio de los Arzate, reiteró el agente. Cuando los sicarios huyeron, dejaron muerto al escolta y herido al hijo menor de El Tolín. Conforme a lo reportado por autoridades, El Tolín subió con sus tres hijos a la camioneta blindada y usó la calle Plan de San Luis para salir rumbo al bulevar Benito Juárez, cruzó el puente Machado, tomó la prolongación de la calle José Aros Aguilar hasta llegar al Hospital General de Rosarito. Pero en el bulevar se toparon con una ambulancia de la Secretaría de Seguridad, pidieron que atendieran al niño y a punta de pistola exigieron que los llevaran al Hospital General. Minutos después, tanto la ambulancia como El Tolín fueron interceptados a unos metros de llegar al hospital. Los uniformados encajonaron la camioneta del operador de los rusos obligándolo a bajar. Lo detuvieron en posesión de un arma calibre 9 milímetros, al igual que a su hijo de 15 años. Zeta señaló que El Tolín se manifestó orgulloso de que su hijo de 15 años hubiera disparado para defenderse. Están observando la SETA Tijuana De acuerdo a versiones de los testigos, además de armas de grueso calibre, los sicarios portaban equipo táctico con chalecos en los que destacaba la palabra policía. Sin embargo, apoyados en versiones de investigadores que trabajan coordinados con el gobierno de Estados Unidos, los elementos de las mesas de seguridad han decidido investigar la versión que presume una posible intervención o respaldo por parte de la célula de El Fraquito, integrante del cártel de los Arellano Félix, que actualmente sostiene una alianza con los chapitos del cártel de Sinaloa, y que en el pasado tuvo acuerdo con la rana. La razón de ahondar en esta hipótesis es que actualmente el Tolín y los rusos están protagonizando una pugna encarnizada con gente de los chapitos y a la fecha no habían registrado enfrentamientos con los Arsate, a pesar que el Tolín tenía años delinquiendo en Rosarito y estaba plenamente identificado dentro de las estructuras delincuenciales. Sin embargo, por la premura de la situación, las hipótesis aún no son concluyentes, informó Zeta Tijuana.